Bueno, pues hoy traigo otra historia que también tendréis que adivinar si es cierta o falsa y la semana que viene pues os voy a dar el desenlace, ¿vale? Esta, el protagonista no soy yo, ¿vale? Es una compañera que tengo que vive en un piso de estudiantes y allí en ese piso tienen un altavoz, ¿vale? En el baño, para cuando se van a duchar, ¿no? Pues quien va, conecta el altavoz por bluetooth, se pone su música y tal Es un altavoz no muy grande, pero que peta bastante, ¿no? No sé si es un energy system o no sé, algo así bueno, ¿no? Y, bueno, pues un día se va a duchar la miga y conecta el bluetooth y para adentro, ¿no? El altavoz normalmente lo tienen encendido para no tener que estar buscando donde está y tal Sí, el que quiera lo puedan usar Se lo ponen y para adentro, ¿no? Y ese día lo conecta y no oía la música Uy, qué raro, yo estoy conectada, ¿no? Y no oigo la música, ¿qué pasa, no? Y va subiendo el volumen No, no suena, no suena Bueno Dejamos esto aquí en pausa Y vamos a poner un poco de contexto la historia El piso este está encima de una academia de inglés ¿Vale? ¿Ves por dónde van los tiros, no? Se ve que el bluetooth llegó a la planta baja a otro altavoz Y los niños disfrutaron de un precioso linsenino Se estaba escuchando abajo Sí Hostia puta, tío Y claro, hasta que se dio cuenta Pues hubo unos minutos allí de... Oh shit, ¿no? Hostia, ¿y cómo descubrió...? ¿Cómo descubrió...? Bueno, no voy a ahondar, no voy a ahondar Puedo... 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 De esto la balanza de si es verdad o mentira Bueno No, no, pero... Realmente ahora ha venido la parte de esta Lo descubrió Porque hay como... Como un... Como un... Cielo abierto, no sé Es algo como una tubería, ¿no? Por donde los baños van allí, ¿no? Y a través del cielo abierto eso Se oyó la música que bajaba... O sea, que subía del piso de abajo Y ahí fue cuando se dio cuenta de... Y ahí dijo Mierda, este no es Hostia puta, tío A mí me ha pasado de... Alguna vez estoy viendo la tele Y que arriba me sale Que algún móvil Se está intentando conectar Yo tengo la tele con el nombre que viene Por defecto Yo no le he cambiado el nombre al dispositivo, ¿no? Está como... Living room, creo que es Algo así Y supongo que hay más vecinos Que la tienen igual Y alguna vez me ha pasado De... Se está intentando conectar Desea permitirlo Y es como... De hecho, a veces lo he permitido A ver qué sale A ver qué está abierto Pero después no llega nada Supongo que se da cuenta Y lo quita Pero un par de veces ha sido como... Sí, por emitir Venga A ver qué pasa Ponme algo Ponme algo A ver qué... A ver qué está abierto Venga Sí, sí, sí Pues bueno, gente Decidid La historia es cierta o falsa Lo podéis dejar en los comentarios Y la semana que viene Pues sabréis Si es verdad o no